Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera Rumor de fresca brisa de tierra morena Miro las espigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Dos a sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No como son los garochos cantados con emoción Miletas como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas y amantes frustrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos